Yo creo que es muy poco tiempo para poder decir si surgen efectos o no. Lo cierto es que la verdad que el país tiene problemas serios. Aunque no les guste a la oposición, la mayoría devienen de esa deuda descomunal que tomó el gobierno anterior, que es muy difícil de solucionar, realmente muy difícil de solucionar, sumado a que la guerra obligó a que el precio de los combustibles sean casi imposibles de manejar y todo esto va generando una escalada inflacionaria que no se logra controlar. Nosotros hemos puesto las esperanzas en masa como ministro de Economía, como miles de argentinos, y creo que algunas cosas por lo menos se van frenando. Eso es lo que uno ve ahora. Decir que si da resultado o no da resultado es como muy prematuro. Yo creo que hay que darle la oportunidad, que significa darle el tiempo necesario, por difícil que parezca, para que las cosas se vayan acomodando. En materia electoral, ¿cuándo se debería definir si Catamarca finalmente va a ir a elecciones en marzo? Mire, la historia de Catamarca siempre está plagada de lo mismo, de cuándo van a ser las elecciones. Y tiene que ver con que la Constitución no se reformó. Si la Constitución se hubiera reformado, podríamos decir a ciencia cierta, sin estar especulando ninguno cuándo van a ser las elecciones. Lo cierto es que la Constitución no se reformó y por lo tanto sigue vigente, que puede ser en marzo o puede ser en octubre. Y sigue vigente que siempre es la voluntad del gobernador. Así fue durante los 20 años el gobierno del Frente Cívico, así fue durante los 8 años de mandato mío. Cada uno tomó la decisión de donde le pareció que correspondía. Pero insisto, cualquiera de las dos decisiones son constitucionales, porque así lo marca la Constitución. Doctora, en estos días ha habido dirigentes del oficialismo y de la oposición hablando sobre el tema de las PASO, mostrándose a favor. ¿Qué opinión tiene usted? Mire, yo siempre digo lo mismo. Para mí las PASO son una herramienta electoral muy importante. El problema que tiene Catamarca con las PASO, es más, durante nuestra gestión se mandó a la legislatura el proyecto de las PASO para que fuera aprobado. O sea, que si me pregunta a mí, yo estoy a favor de las PASO. Catamarca tiene un problema grave, que es esta posibilidad de desdoblar las elecciones y hacerla en marzo o hacerla en octubre. Que lo malo que tiene es que tiene fecha fija, o es en marzo o es en octubre. No es que pueda ser que dé lo mismo que sea en abril, en mayo, en junio. O es en marzo o es en octubre. Entonces, para mí tiene dos problemas. Que cuando gana la oposición, quedan ocho meses entre una elección y que se asume, en donde la verdad que se hacen los descalabros más increíbles, como lo hemos vivido nosotros, cuando de golpe a uno le ponen 5.000 personas en la administración pública que las tiene que afrontar. Pero además de eso, hace que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ir, digamos, suponiendo en marzo, bueno, en realidad estamos con las PASO en diciembre, en medio de la Navidad, lo que hace todo muy engorroso. Yo creo que una buena posibilidad o oportunidad sería acercar las PASO acortando los plazos entre las PASO y las generales. Creo que eso facilitaría mucho, tanto si se hacen en octubre como si se hacen en marzo, que facilitaría mucho. Para mí esa podría ser una buena opción. Ayer la CGT ya lo promueve a Jalil como para un segundo mandato. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo creo que a mí me parece que es lógico que... Siempre dije que dos mandatos son lo que a uno le hacen falta para poder concretar. Más cuando uno viene de un periodo como el que estuvo, ¿no es cierto?, con una pandemia terrible, con todo lo que nos pasó. Entonces, las obras recién las están empezando a ejecutar y a uno le queda un sabor amargo de no haber podido cumplir con todo lo que le prometió a la ciudadanía. A mí me parece razonable. De última, estoy segura que es el gobernador, es el partido, es el conjunto de intendentes los que van a decidir quiénes son los candidatos y la ciudadanía avalará o no esto. ¿A nivel nacional ya se puede empezar a discutir candidaturas? No, no. Yo creo que no. De verdad creo que no. Doctora, recién hablaba sobre la asunción de Más y lo que ha generado. ¿Es necesario que haya otros actores también colaborando para poder mejorar esta situación del país? De hecho, creo que sí. Creo que hay muchos actores que están colaborando para mejorar la situación del país. Probablemente la figura de Más sea muy fuerte, sea esa la visible, pero no es Más solo, es Más y todo un equipo de compañeros y compañeras que sostienen esta situación. Por último, ¿qué piensas sobre la situación del personal de salud que ya viene reclamando desde hace un tiempo? Yo no estoy muy al tanto, por eso no quiero opinar. Entiendo que los reclamos son legítimos siempre, entiendo también que a veces el gobierno puede dar respuesta y a veces puede no. Tengo entendido que el gobierno local está dando el aumento con la cláusula gatillo de acuerdo a la inflación, cosa que no pasa en la mayoría de las provincias. Pero les repito, no quiero hablar de lo que no sé en profundidad cuál es el reclamo puntual, de cuánto se trata el aumento, que entonces la verdad haría muy mal en opinar. Vuelvo a decir, me parece que en términos generales la provincia tiene la cláusula gatillo, lo que hace que los salarios vayan acompañando a la inflación.